Pensé justito al verte, que tuve buena suerte De tener una baby como tú, ay como tú Tu cajera siendo otra galaxia Que hasta el infinito un fiero a plorar Si no hay nadie como tú Vente a la habitación, más que gente que el fuego, que el fuego Eres la sensación cuando mueve tu cuerpo, tu cuerpo Tú me encantas, no lo niego, lo niego, no, no Tú quieres, yo también quiero, solejo No perdamos time, baby Solo sígame y te sigo Solo estoy guay, baby Pero mejor estoy contigo Tú eres un bombón, man, como de ficción, man Eres un imán, tú me sabes Subes el calor, man, curas el dolor, man Eres única, calienta como Fea, 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 somos tenerte En la cama esto es ella, estrella Cuando te conocieron callada Y ahora es como Fea, 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 somos tenerte En la cama esto es ella, estrella Si no hay nadie como tú Si no hay nadie como tú Vente a la habitación, más que gente que el fuego, que el fuego Tú, my love, eres la sensación cuando mueve tu cuerpo, tu cuerpo, my love Tú me encantas, no lo niego, lo niego, no, no Tú quieres, yo también quiero, soleno A doscientos, pero el cinturón no te lo broche Pero que sientas como roja la maquinaria Con Mercedes combinado, tu perfume es hoche Juntos somos los que más duro estamos del área Escrito al revés Tú y yo estamos T.O.H. Como rebote cuando soltamos el bache No sentimos nada, pero tenemos un enganche Ese cuerpecito rico, ve la maquinaria Pensé justito al verte Que tuve buena suerte Tan tener una baby como tú Ay, como tú Tu caerá haciendo otra galaxia Hasta el infinito un fiel aplaudo a ella Si no hay nadie como tú Vente a la habitación, más que gente que el fuego, que el fuego, my love Eres la sensación cuando mueve tu cuerpo, tu cuerpo, my love Tú me encantas, no lo niego, lo niego, no, no Tú quieres, yo también quiero, soleno Bele, 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 boy Vente Romal